Muy contentos, toda la comunidad ciclista de Nuevo Laredo y las familias de ellos, muy contentos por esta gran organización y sobre todo la participación de niños, adultos y jóvenes. La gente muy contenta, se premiaron a todas las categorías a los tres primeros lugares con su trofeo, medalla y reconocimiento. Y sobre todo la gran oportunidad que el gobierno municipal ofrece a toda la comunidad en ofrecer este tipo de eventos deportivos que pocas veces se realizan. Bueno, invitarlos a que el próximo domingo 13 de marzo estaremos llevando aquí a cabo en esta misma pista Cesar Park, la primera etapa del serial Mountain Bike con una bolsa económica de más de 5 mil dólares y el próximo 20 de marzo también la carrera de 5 kilómetros de la Comapa conmemorando el 90 aniversario.